Descuentos de hasta el 50% directamente en tu recibo de CFE de electricidad para adultos mayores si se cumplen con las siguientes condiciones. En los últimos días en el Senado de la República se ha estado discutiendo que se esté reduciendo a la mitad la electricidad para los adultos mayores. Son los senadores del Partido del Trabajo los cuales están promoviendo en el Congreso de la Unión esta iniciativa para que se esté reduciendo en estos grupos vulnerables en las próximas semanas. Se va a modificar el artículo 4º, es lo que se espera, pero es muy importante también que sepamos esto. La iniciativa presentada por los senadores del Partido del Trabajo es para dar el 50% del recibo de la luz de CFE. Esta se encuentra siendo revisada por las comisiones de los puntos constitucionales y de estudios legislativos, por lo que se espera que sea aprobada en las próximas semanas. Una vez que esta sea aprobada, se los estaremos comentando a través de este canal. Así que esperemos la aprobación de esta reforma tan importante para que usted pague un 50% menos de electricidad. Gracias.